Música Dicen que venían del sur en un carro colorado Traían cien kilos de coca, iban con rumbo a Chicago Así lo dijo el soplón, que los había denunciado Música Y habían pasado la aduana, esa que está por el paso Pero en las cruces los rinches, ya lo estaban esperando Eran los rangers de coca, que comandan el condado Música Una sirena lloraba, el sargento les gritaba Que detuvieran el carro, para que lo registraran Y que no se resistieran, porque si no los mataban Música Surgió una M-16, cuando iba rompiendo el aire El paro de una patrulla, se vio volar por los aires Así empezó aquel combate, donde fue la gran masacre Decía Dino Quintana, esto tenía que pasar Mis compañeros se han muerto, ya no podrán declarar Mil doscientos sheriffes, porque yo no sé cantar Música De los siete que murieron, solo las cruces quedaron Cuatro eran del carro rojo, los otros tres del gobierno Por ello no se preocupen, irán colino al infierno Música Dicen que eran del candido, otros que eran del altar Hasta por ahí dicen voces, que procedían del parral La verdad nunca se supo, nadie los fue a reclamar Para toda nuestra gente de México y los Estados Unidos Esta es la historia musical llamada Los dos vicios Para ustedes, para ustedes, más enamorado Música Mi amor no más tuyo es Música Porque se va acrecentando Música Y entre más besos tus labios, mucho más me va gustando Música Música Mi amor es como el cristal Música Es limpio, puro y sincero Música Como las aguas que nacen De las entrañas del suelo Música Música Tu amor de mí no saldrá Música Lo tengo bien intrastrado Música Música Y en vez de quererte menos, estoy más enamorado Música Música Mi amor no puedo medir Música Es como el mar tan inmenso Música Música Que nadie sabe sus planes Música Porque es muy grande y extenso Música Tu amor de mí no saldrá Música Lo tengo bien intrastrado Música Y en vez de quererte menos, estoy más enamorado Música Avanzamos Trabajando de la mano con nuestra casa de representaciones Música Música Es inútil Música 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 Un recuerdo muy grande te he de dejar Que nunca nunca jamás olvidarás Los momentos que pasaste a mi lado Hoy recuerdo y mejor me pongo a llorar Si me ves cuando borracho es por tu culpa Y mi vida se me acaba más y más Pero en fin mi vida ya comprenderás Si me muero no preguntes ya sabrás Un recuerdo muy grande te he de dejar Que nunca nunca jamás olvidarás Los momentos que pasaste a mi lado Hoy recuerdo y mejor me pongo a llorar Si me ves cuando borracho es por tu culpa Y mi vida se me acaba más y más Pero en fin mi vida ya comprenderás Si me muero no preguntes ya sabrás Al mando de la música norteña Los dos vicios Ahora te regresamos con ustedes